Vamos a ver ahora lo de María Herbás, que ha vuelto a estar basada, ¿sabes? María Herbás lleva una semana, la semana anterior fue por un comentario lógico que la afunaron muy fuerte por decir que a ella no la estaban matando, que a ella le agrede como mujer los comentarios de algunas feministas de que a las mujeres les están matando y la hipervictimización sistemática que se hace. Y ahora ha dicho otra cosa que yo creo que la ha puesto ya, si el anterior comentario ya la situaba cerca de la lista negra esto la ha metido de cabeza en lo que viene a ser The Blacklisted. El qué dirán ya, pero qué pesadilla ya el qué dirán, ¿no? A ver si nos loquetamos ya un poco de encima porque de verdad, qué bien además el título elegido, políticamente incorrectos. Estamos llegando a un momento de corrección política que ya se ha pasado de la corrección política y estamos todo el rato como, ¿cómo decir? Censurando, midiendo todo tanto que nos creemos que estamos en el momento más libre de la historia y en absoluto. O sea, benditos ochentas, aquellos años ochentas, claro, exacto, que yo no decía en el 87, pero vamos por lo que me han contado, ¿no? Ahí sí que había una libertad real en la que cada uno pensaba una cosa. Madre mía, ¿eh? Benditos ochenta, bro. Benditos ochenta, dice. Yo creo que lo que más moló fueron los noventa, los dos mil, pero los ochenta, los ochenta, es del ochenta y siete, yo soy del ochenta y ocho. Ninguno vivió los ochenta, bro. Dice, por culpa de los cerebros existe este cuerpo de agentes especiales. Soy agente de igualdad. Y no, no vengo a inventarme la cifra. Vengo a desmentir mitos, bulos y fake news. Joder, ¿cuánto me gustaría contratarla, tío, con millones de euros de dinero público? A ver. Ahí sí que había una libertad real en la que cada uno pensaba una cosa, pero se podía decir, pero se podía debatir en las calles. Es que ahora, hijo de verdad, yo estás internando en una tensión para que no se confunda nada. El qué dirán ya, pero qué pesadilla ya el qué dirán, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en general y María Herbás tiene pinta de ser progre en líneas generales. O sea, creo que de hecho María Herbás fue la protagonista en la obra de teatro de La Manada. ¿Vale? Ella interpretaba a la víctima. O sea, yo no creo que esta señora sea una facha style of life, ni creo que vote a Vox, ni nada por el estilo. Pero yo entiendo que dentro de ciertos espacios y entornos culturales sí que hay un hartazgo, ¿no? Chunta, gracias por la suscripción, por estas especies de comisarios. Probablemente esto lo esté diciendo después de que el otro día la estuviese embreeando por redes, por hacer los comentarios aquellos de, oye, a mí no me están matando. A mí no me... A mí me violenta que digan esto. A ver, voy a recordarlos porque era muy... La historia definitiva a María Herbás por sus palabras, que la están contestando fuerte, ¿no? A esta. Los 80 y su libertad. Pues en los 80 había homosexuales que... Estoy seguro. Vamos a ver. Esto es lo que dijo María Herbás en... Fue una entrevista en la cadena SER. Ha pedido que termine la lucha de la mujer contra el hombre porque no nos está llevando a ningún buen lugar. Fue aquí. A las mujeres nos matan. Están convirtiendo todo en una lucha del hombre contra la mujer. Hay un ambiente muy crispado en el que se está convirtiendo todo en una lucha del hombre contra la mujer, del cual tenemos que salir de inmediato porque no nos está llevando a ningún buen lugar. Esto es la humanidad y en ello queremos todos. Es de todos. Yago Delgado, gracias por la suscripción. Y C. Sidal, 1636, gracias por la suscripción también. Eso que se dice de es que nos matan, que es ahora lo más feminista. Yo soy mujer y cuando lo escucho me siento agredida porque pienso en mi padre que no ha matado un mosquito en su vida. ¿Quién nos mata? Porque a mí no me está matando nadie. O eso de es que los hombres, ¿qué hombres? Algunos. Creo que hay que medir las palabras, las acciones, los comentarios para que la cosa no crispe. Si no, unirnos todos más. Yo puedo decir que prácticamente no he tenido ninguna situación incómoda. No sé si ha sido una excepción. Es decir, ¿he tenido situaciones incómodas con hombres? Sí. Pero es algo que no me ha pasado en mi vida. No creo que se dé más de la cuenta necesariamente en el mundo del cine. Ha insistido. Estamos en un momento histórico en el que aplicamos más conciencia porque la humanidad se ha ido hacia un lugar en el que el sitio en el que quedaba la mujer era muy injusto fundamentalmente. Porque no se nos aplicaba el mismo rasero que el hombre. Entonces todo esto, la estuvieron funando, le hicieron artículos de estos en Huffington Post. Ah, es que mira lo que ha dicho, madre mía. Hay gente que la está poniendo en su lugar en redes. Dice, mira qué majo este señor, qué palabras más majas le dice a María. Ramón Nogueras, ¿no? Es que Ramón Nogueras es un fuera de serie. Yo creo que ya hemos hablado alguna vez de grandes eruditos y grandes pensadores de nuestros días, tío, del siglo XXI. Y yo creo que Ramón Nogueras tiene un espacio importante en la historia. Es uno de los hombres más ilustrados, probablemente más inteligentes, ¿vale? Más brillan a la hora de expresar sus reflexiones sesudas, muy sesudas, muy valientes, muy valientes, tengo que decir también. Muy arriesgadas, ¿sabes? Siempre poniéndose al filo con sus opiniones y sus reflexiones. Es un tío muy válido. Vale, creo que hay que reivindicarle más. Manchibolo, gracias por la suscripción. Dice, podemos asumir a estas alturas que cualquiera que diga que antes había más libertad es A, gilipollas terminal, B, no había nacido o probablemente ambas. Es un insulto a la memoria. Bueno, Ramón Nogueras entiende que ahora mismo estamos en el momento, en el pináculo de la libertad absoluta, ¿vale? No ha habido ningún momento en el que la gente se pueda expresar, sobre todo la gente de izquierdas, porque yo no estoy dentro de las farándulas de la izquierda y digo lo que me sale de la punta de la polla. Ahora, cualquiera que se relacione conmigo le cancelan, pero yo digo lo que me sale de la punta de la polla. Ahora, yo no sé si María Herbás tiene la libertad para decir lo que le sale de la punta de la polla, igual que yo tengo la libertad para decir lo que me sale de los cojones. Hay otros que tienen también la libertad de decir lo que le salga de la punta de la polla, pero no en ciertos círculos y no en ciertos ámbitos. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Ramón Nogueras, por alguna razón hay bastantes personas que se mueven en el entorno progre que están bastante hasta los cojones de lo que dicen y lo que no dicen y cómo se monitoriza, cómo se cuestiona y cómo se señala desde las redes sociales. Esto es algo que señaló el otro día, por ejemplo, Juan Sotibars, que dijo, Tío, es que ahora hay una especie de tendencia que cualquier persona que dice algo que forma parte de lo que podemos entender como sentido común, aunque pueda diferir de lo que tú piensas, hay un celo muy fuerte por funar a esa persona, es decir, porque pequeñas gilipollas hagan comentarios. Dice, es como decir que me ofende que me llamen mortal porque yo no he muerto, premio novel a la señora y tal, tal. Y el hecho de que esto genere críticas de nonames de Twitter, de repente se convierte en un artículo que dice aluvión de críticas a María Hervás tras dar su opinión sobre la frase A las mujeres nos matan. A eso yo creo que se refieren. No es que haya más libertad. Tú tienes la libertad para decir lo que te salga de la polla, Ramón Nogueras. Lo que hay, y eso es incontestable, es más miedo. Hay más miedo, porque hay un régimen de terror por redes sociales del que tú formas parte, porque eres un cabeza de culo, del que tú puto formas parte y estás ahí de... Porque no, no le he llamado cabeza de culo, no se lo he llamado. Ramón Nogueras es un referente, es un psicólogo muy listo, ¿vale? Se mea en Jordan Peterson cuatro o cinco veces. Vale, de hecho, lo ha desmontado de manera amplia. Es un tío que utiliza la ciencia científica, marxista. Es un tío que dijo que muchos de los problemas, muchos de los problemas que tienen los trabajadores en su día a día no deberían resolverse en el psicólogo, sino en un sindicato. Esto dijo algo parecido Ramón Nogueras, ¿vale? La lucha de clases perjudica seriamente tu salud mental. Ramón Nogueras va a hacer la revolución desde su consulta. Y es un fuera de serie, ya te digo. Me extraña mucho que diga un comentario este señor que no sea de las cosas más inteligentes y brillantes que has leído. Sigue Nogueras, le dedica hilo. Ah, vale. Esto aplica exactamente igual a la gente que se tira de los pelos porque el reguetón es pornográfico y sexualiza y misoginia y no sé qué. No tienes idea de música, no hace falta que te guste tú y eres esa cara de gilipollas que tienes. No soy científico. Gracias por la suscripción, Frank Ibad. Si echas de menos una Arcadia pasada y no ha habido por medio una guerra o algo similar, eres imbécil nivel tener la cabeza tan llena de mierda que se te vence hacia adelante cuando andas. No hay más. Bueno, la verdad es que es contundente con su crítica, diría yo. Contundente. Bien, vamos a ver qué más cosas le han dicho a esta señora, pero tienen pinta de haber sido varias. Has hecho estas declaraciones, María Herbás, y anda toda la basura zurda y LGTBI insultándola y los idiotas no se dan cuenta de que lo que hacen es darle a la razón. La verdad es que sí. Aini, muchas gracias por la raíz, guaperrima. Es decir, cuando tú dices esto y lo que consigues es que un montón de gente venga a insultarte y a decir que tienes la cabeza llena de mierda, es porque básicamente tienes algo de razón. María no tiene libertad y por lo que le han contado, en los 80 éramos súper libres. María no sabe que hasta el año 81 la mujer ni siquiera podía abrir una libreta en el banco sin la supervisión del hombre. Pobre María, qué poco libre eres. ¿Vale? Y sigue por aquí. En realidad, quienes se quejan de la falta de libertad es que no entienden su momento presente. Que uno puede decir y hacer lo que quiera y son las redes a las que temen más que un nublao. Claro, hay miedo. Es lo que sucede. Ahora mismo hay mucho miedo. Y esto es bastante voz populi. Ya te digo, es algo que sucede sobre todo en determinados círculos. ¿Círculos progresistas? Hay mucho miedo. Porque hay muchos inquisidores y hay mucha gente muy chinada. Yo, por ejemplo, puedo decir que mi mejor amigo es Quetzal. De hecho, Quetzal sigue siendo, seguimos siendo uña y carne cuando él dice, no, le tengo bloqueado, tal. Es mentira. O sea, Quetzal y yo somos colegas. Somos colegas. Quetzal, por favor, que alguien ponga esto en Twitter y le etiquete. Somos colegas. Somos colegas. Se están mintiendo. A todos esos progres que dicen, no, yo, fue un error colaborar con UTV. Es mentira. Somos mejores amigos. Somos muy colegas. Cada vez que voy a Barcelona, quedamos. Somos dilo, Quetzal. Atrévete. Dilo abiertamente lo muy amigos que somos. Y somos mejores amigos. Somos uña y polla. ¿Vale? Somos culo y carne. E, B, C, F. A mí me suda la polla decirlo. Pero a Quetzal, por alguna razón, le funan cada vez que se comenta esto. ¿Habría que decirlo más? ¿Habría que decirlo más? ¿A eso tiene miedo la gente? Yo tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo puedo decirlo que me salga de la bufa. Yo puedo decir, mañana voy a hablar con Quetzal y vamos a ir a compartir unos chocolates con magdalenas. No me van a afunar. No me van a afunar. Pero a Quetzal sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuck you, Quetzal! Súbete aquí y pedalea, crack. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vale? Porque de eso trata ser Juan Soto Ibarz. Yo puedo decir lo que me salga de la polla. David Suárez puede hacer humor con lo que le salga del bufo. ¿Vale? ¿Quién no puede decir lo que le salga de la polla? Dani Mateo. Dani Mateo no puede... Inés Hernán. Inés Hernán, ¿vale? Ahora mismo está en la onda, ¿vale? Todo lo que ella opina, mágicamente, coincide con el pensamiento de lo políticamente correcto. Pero, en el momento en el que Inés Hernán tenga una opinión que diverge un mínimo de... O sea, a lo mejor la funan. Las de Estirando el Chicle, las de Estirando el Chicle eran muy libres hasta que de repente invitaron a su puto podcast a una pava que había puesto tweets de Terfa. Entonces ahí ya dejaron de ser tan libres. Quien tiene miedo y quien está ahora acojonado por decir, no decir, me funan, no me funan y demás, son esta panda. Son esta panda. Y, amigos, haber estudiado, haber estudiado, haber estudiado. El otro día hablaba con un colega que... Mi colega pues tiene un pensamiento así, liberal, de derecha, tal, tal, tal. Y él dice que tiene un amigo que es que cada vez que habla con él no puede hablar de política no porque el amigo que es de izquierdas no soporte que su colega tenga pensamientos distintos, sino porque el amigo reconoce por necesidad que la libertad que él tiene a la hora de expresar sus ideas y demás sin miedo a que le funen no tiene nada que ver con la suya y eso le molesta. O sea, el pibe de izquierdas le decía, tío, me molesta que en la derecha seáis más puto tolerantes que en la izquierda. Me molesta. Me toca la polla. Y es la realidad. You are transgender. En subiros aquí y pedalear. Solo me conecto a Tweek para darte tu dinerito. Hoy cenas caliente amor. Gracias por la suscripción. Haber estudiado, haber estudiado, ¿vale? No haber sido unos putos inquisidores. No haber seguido a grandes personalidades como Ramón Nogueras, Barbie Japuta o Marina Lobo, ¿sabes? Ubicaos. Es lo malo de las mentes colmena. Han salido los datos de la pobreza en España y somos más pobres que en 2014. No puede ser. Esto está mal. You are gay. You are transgender. Esto está mal. Nueve meses. Viva la libertad, carajo. Gracias por la suscripción. Un psicólogo progre nos explica por qué hay que cambiar los patios de colegios de los niños. ¿O no? Esto está mal. Esto está mal. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?